En diciembre de 2022 se concluyó con el proyecto de rutas turísticas para el encadenamiento productivo y el fortalecimiento del liderazgo comunitario de Pérez Celedón, que se lideró en la Universidad Nacional Sede Región Brunca, donde como producto final está el sitio web quehacerenpérez.com. Sin embargo, no se termina ahí, pues en este 2023 se trabaja fuertemente en accesibilidad turística en conjunto con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad y la Oficina de Promoción Turística de la Municipalidad, además de organizaciones relacionadas con el tema. Bueno, en el 2022, en diciembre pasado, terminamos el proyecto de rutas turísticas que nos llevó a una segunda etapa que estamos empezando este año, que es sobre accesibilidad turística. Este año vamos a trabajar junto con la municipalidad, con el CONAPDIS y con la universidad, el INDER, en algunas participaciones, el Grupo Morfo en la accesibilidad turística. Pero la noticia es que terminamos el proyecto de rutas turísticas, generamos tres rutas turísticas, agroturismo, senderismo y turismo rural comunitario, realizamos mapas turísticos, está la página web de quehacerenpérez.com y hemos creado un sinnúmero de actividades. Entonces, la noticia es que el proyecto terminó, ya existe el insumo de las rutas y eso nos permite poder tener insumos también para poder comercializar mejor el destino de Pérez de León. Y seguimos trabajando en algunas cosas, el proyecto termina, digamos, en su encuadre, sin embargo, el proyecto continúa en la articulación, en el trabajo de acción entre los diferentes actores. Por medio del sitio web se pueden encontrar 123 atracciones, 89 lugares para hospedarse, 92 restaurantes, 20 operadores turísticos, 11 oficinas turísticas y dos renta car. La página web es la que hace todo el trabajo, ¿verdad? Entonces, en quehacerpérez.com, usted accede ahí. Entonces, las rutas turísticas son líneas temáticas de turismo, y que son tres. Por ejemplo, agroturismo, entonces yo acceso a la página, busco atractivos agroturísticos y la página me va a dar un montón de opciones relacionadas con la actividad agroturística. Entonces, yo podría, de manera autónoma, gestionar mis itinerarios, de acuerdo a lo que la página me recomienda por la georeferenciación que está ahí dentro, ¿verdad? Lo mismo con turismo rural o con senderismo. Y me va a dar opciones de restaurantes, opciones de hoteles, opciones incluso de otros tipos de atractivos por distrito, por comunidad o categoría. Entonces, la página está bien completa, ahí también hay información, porque de repente hay mejoras, entonces en eso estamos. Pero, al final de cuentas, las rutas son líneas temáticas de acción turística, y eso se trata. En el proyecto se determinaron tres rutas turísticas, como son agroturismo, que tiene que ver con todas las actividades agrícolas, donde las personas desarrollan actividades relacionadas con la agricultura local, senderismo, todo lo relacionado con caminatas, donde se pueden combinar otras actividades como visitas a las cataratas, la observación de aves y otros, y turismo rural comunitario, donde el turista se involucra en actividades comunales en diferentes partes de los distritos. Son más de 120 atractivos turísticos, 87 hoteles, 87 restaurantes, eso es el mínimo, porque eso está en constante actualización, 20 operadores turísticos, o más de 10 oficinas que trabajan en temas turísticos, organizaciones turísticas, y dos rentacar, ese sí es el número que no se mueve, pero lo demás está fluctuando, porque hay negocios que abren nuevos, hay negocios que cierran, que cambian su dinámica, pero 120 atractivos, más de 80 hoteles, más de 80 restaurantes, y ahí estamos, somos cerca de 500 empresarios, juntos con diferentes unidades turísticas, que estamos trabajando en Probe Pérez de León. También esperan permitir el acceso en el idioma inglés. Estar en constante actualización, un proyecto no puede morir, nada más porque terminó su fase, tiene que continuar, entonces estamos actualizando la página, estamos trabajando en la traducción de la página web, cómo convertirla al inglés, para tener ese recurso disponible, eso nace a la necesidad, convertir la página completamente accesible, que una persona ciega, que una persona con alguna discapacidad, cualquier tipo, pueda accesar a la página sin ningún problema, estamos trabajando en eso también, estamos trabajando en cómo incorporar en la página web, todos los, registrar y verificar que todos los atractivos que ahí estén, tengan o no la declaratoria turística, que eso da confianza al turista cuando va a reservar, o cuando va a llamar, o cuando va a dar ese atractivo, que sepa que existen esos atractivos, y viene toda la parte de la capacitación también, que eso se hace fuera de la página, que es cómo orientar a las personas para que formalicen su negocio, y creo que a eso va. Este es un esfuerzo más para promover el cantón turísticamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!